¿Qué es la necesidad de ir un poco más lento en la vida? Y sin duda alguna el yoga es una de estas herramientas maravillosas, es una disciplina que viene de oriente y que nos aporta beneficios para la salud inmensos, magníficos, nos pone en contacto con nosotros mismos, con nuestro yo interior. Por eso el día de hoy vamos a hablar con todos, vamos a hablar para todos ustedes con dos personas aquí maravillosas que nos suele ayudar al caso de Pedro Luisa Otero, nos suele ayudar muchísimo cuando hablamos de estos temas, tanto en la radio como en la revista. Y también se trajo a Verónica Curiel para que ustedes vean las principales asanas, las principales posturas de yoga. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido. Muy bien Marisabel, muy bien. Contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno a ver, ¿de dónde proviene el yoga? Sí, bueno lo primero, ¿se dice el yoga o la yoga? Se dice yoga. Yoga. ¿El o la? No. Sí, sí, no, indiferente. Por lo general yo me dirijo a eso como el yoga, porque es un estado, es un estado interno, entonces me refiero a como el yoga, el estado de yoga. ¿Qué es el yoga? Yoga tiene su origen en, la palabra yoga tiene origen en una raíz del sánscrito que significa yuk, unión, ¿no? Es un estado de unión. El yoga, según lo definen las antiguas escrituras, es un estado de conciencia, porque no me gustaría decir un estado mental, ya que justamente ese estado de conciencia es donde la mente entra en silencio. Le ponemos una pausa a la mente. Y en ese momento entramos en ese estado de yoga. El estado de unión con nuestra esencia, con el universo, ese es básicamente el yoga. Ahora, cuando hay esta unión con tu esencia, con el universo, ¿qué beneficios tiene tu cuerpo, qué beneficios tiene, tú no hablas de estado mental, pero qué beneficios tiene tu mente, incluso más allá, aquellos que creemos en eso, qué beneficios tiene tu espíritu? Sí. Bueno, nosotros en la práctica del Hatha Yoga, que es el yoga que se practica utilizando el cuerpo como herramienta, como ven a la profesora Verónica que está ahí haciendo demostraciones en los videos, trabajamos en la búsqueda y el desarrollo de la capacidad de silenciar la mente. En ese silenciar la mente, vamos a tener, pues, a través de la práctica física, primero, vamos a empezar a desbloquear los músculos, a soltar el cuerpo, eso tiene innumerables beneficios a nivel de todos los sistemas que conforman nuestro cuerpo físico. Este sistema óseo es recomendado para la osteoporosis, el sistema circulatorio es bueno para la circulación, regula la presión arterial, los órganos se purifican, se desintoxican con todos estos movimientos, se genera un calor interno que tiene el mismo efecto que tiene una fiebre en nuestro cuerpo, que es que mata o nos purifica de las bacterias o virus, son muchísimos los beneficios a nivel físico. Tú sabes que me ha impresionado una vez, yo no he hecho mucho yoga, pero las pocas clases que he ido, cualquiera diría, bueno, son movimientos muy lentos, son movimientos que te lo haces pues con muchísimo cuidado, con muchísima calma, cualquiera diría, que bueno, que con estos movimientos no se genera calor, a mí lo que me impresiona es que de una clase de yoga tú puedes salir sudando como si hubieras corrido, no sé, 10 kilómetros, es por esta, yo no sabía, que es por esto que tú estás comentando, ese calor interno que se genera. Sí, eso se genera a propósito con ciertas técnicas que utilizamos durante la práctica, técnicas específicas, sobre todo la técnica respiratoria, técnicas de ciertas activaciones musculares, y a diferencia de lo que conocemos más popularmente en el yoga, antiguamente el yoga realmente no es tan lento, si ven aquí la profesora Verónica haciendo la práctica, ella pasa por las posturas pero va fluyendo entre una y otra, sincronizando la respiración y el movimiento, entonces en esa sincronización de respiración y movimiento continuo, se genera mucho calor, mucha sudoración, mucha desintoxicación. ¿Hay alguna contraindicación para las personas en relación pues a distintas dolencias, hay una contraindicación en relación al yoga o no? Algunas, sobre todo ciertas lesiones físicas, eso siempre hay que consultarlo con el médico, que si por ejemplo tiene una cirugía reciente, tiene alguna lesión específica en alguna parte del cuerpo, ahí se trabaja durante la práctica, pues de ciertas maneras, siento ciertas variaciones para que no se vea afectado esa zona. Por eso siempre que uno va a una clase de yoga, es recomendable decirle al profesor o la profesora que esté en el momento, mire yo tengo una lesión en tal parte del cuerpo, tengo tal condición. Sin embargo un momento incluso para mujeres embarazadas. Para mujeres embarazadas, a eso iba, la contraindicación es los primeros tres meses, no se hace yoga los primeros tres meses. Tal vez por ese mismo calor interno que se genera. Sí, y los movimientos pues pueden ser de riesgo para el embarazo. Luego del tercer mes que ya el feto se fija con mayor pues estabilidad allí, sí se recomienda hacer un yoga, pero también con ciertas indicaciones especiales pues para la práctica de yoga. La profesora Verónica por ejemplo es madre de dos niños y ella sí ha practicado yoga en sus dos embarazos. Qué maravilla. Ahora fíjate Pedro, estamos hablando del yoga y tú hablas de algo que me llama poderosamente la atención, como es el caso de poner la mente en blanco. A nosotros los occidentales eso nos cuesta muchísimo poner la mente en blanco, ¿no? Sí, sí, no, terriblemente. Estamos acostumbrados a que la mente es libre. No, y que terminas pensando, te voy a poner la mente en blanco, te voy a poner la mente en blanco. Exacto, entonces blanco ya es blanco. Blanco ya es blanco. Ya no es nada, ya es blanco. Bueno, ese es justamente el trabajo. Cómo lo hacemos en la práctica de yoga y por qué la práctica de yoga físico es tan, digamos, oportuno o tan que nos cae de perla a nosotros los occidentales. Cuando nosotros estamos trabajando con el cuerpo estamos en posturas incómodas, en posturas que son inusuales. Entonces la técnica respiratoria que utilizamos en la práctica va a invitarnos a concentrarnos en la respiración. Todos nosotros tenemos maneras de pensar, tenemos lo que llamamos en yoga los condicionamientos de la mente, que es pues reacciones que hemos desarrollado en la experiencia de nuestra vida, maneras de pensar, formas de reaccionar ante las situaciones. Entonces nuestra mente nos manda un mensaje, un pensamiento recurrente. Algunos tenemos la tendencia a abandonar lo que nos proponemos, otros tenemos la tendencia a luchar, otros tenemos la tendencia a ponernos bravos, otros tenemos la tendencia de reírnos, de burlarnos. Hay muchas reacciones que forman parte de la personalidad que tenemos. Cuando estamos en la postura de yoga, en esa postura que no es usual, que es incómoda, el reto allí y el trabajo realmente está en respirar profundo. Tenemos una técnica específica, prolongar la inhalación y prolongar la exhalación. Ya cuando centramos nuestra mente en ese proceso, el pensamiento se va quedando atrás. Al principio siempre uno viene con una idea, viene otra, pero tratamos de no analizar. Tratamos justamente en lo que estamos pensando, oye esta postura si es incómoda aquí, yo que vine a hacer para esta clase, esto no es para mí. En vez de estar pensando en eso, inmediatamente decimos, la respiración, la respiración, exhalamos. Y eso puede traspolarlo después para tu cotidianidad, ¿verdad? Claro, eso es una capacidad que se desarrolla. En el momento que nosotros comenzamos a desarrollar esa capacidad en situaciones incómodas de nuestro cuerpo, que es lo más cercano que tenemos, estamos allí, podemos calmar la mente en una postura incómoda, luego vamos a poder hacerlo en una situación externa también incómoda, pues en una situación laboral, una situación en el hogar. Vamos a aprovechar esa capacidad que desarrollamos con nuestro cuerpo y aplicarla entonces en nuestra vida cotidiana. Eso nos va a permitir evitar el estrés. El estrés siempre es el tormento de la mente de qué va a pasar, de que no vamos a estar bien, de que va a salir mal, de que esto, que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, que lo otro, miles de razones que nos estresan y cada día más. Porque nuestra mente está fuera de control. Nuestro pensamiento está bombardeándonos todo el tiempo como un radiólogo. Entonces cuando nosotros aplicamos esta capacidad que vamos desarrollando en la práctica poco a poco, pues vamos a poder, en el momento que estemos en una circunstancia difícil, una situación difícil, pues desarrollarla, no desarrollarla, poder resolverla de la mejor manera posible, siguiendo el impulso más puro de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Ahora, fíjate, Pedro, a ver, ¿cuántas veces a la semana debería una persona que vive en medio de este estrés practicar yoga? Bueno, yo recomiendo, les recomiendo a todas las personas que una vez a la semana es mejor que ninguna, primero que nada. Por mi experiencia, dos o tres veces semanales es un ritmo excelente, porque bueno, comienzas a entender, comienzas a ver los resultados, comienzas a conocerte a ti mismo y te vas dando cuenta de que la práctica realmente funciona. Hay distintos tipos de yoga. Hablabas del yoga físico, como el que está practicando aquí Verónica. Sí. Pero hay también un yoga que sea de otro esquema, con otro estilo, con otra filosofía. Sí, hay diferentes técnicas de yoga. Está el yoga, el hatha yoga, el yoga físico. Hay yogas que son más pasivos y más meditativos. Por ejemplo, el raja yoga, que es un yoga más mental, más de meditación. Hay yoga de devocional, hay yoga de practicar buenas acciones a diario. Hay diferentes estilos de yoga. Se entiende que es todo lo que te pongas en contacto contigo mismo. Sí. Y con el universo. Sí, te permite acalmar la mente. La práctica de yoga, según se entiende desde la antigüedad, no es solamente la práctica de las posturas. Hay todo un esquema de ocho fundamentos que uno puede, que uno debe desarrollar para tener una práctica integral de yoga. Ahora, ¿la meditación se puede insertar dentro de este esquema de yoga? Sí. La meditación es uno de los fundamentos, de esos ocho fundamentos que les acabo de mencionar. Los puedo mencionar rápidamente los ocho fundamentos. El primer fundamento son ciertos principios éticos, ¿verdad? Cierta política de vida. Por ejemplo, la no violencia, el no robar, no envidiar, la verdad, la práctica de la verdad contigo mismo, con el entorno, entre otros. Está también el segundo fundamento, que ya es algo de autoconocimiento. Es un poco, por ejemplo, el autoconocimiento, la limpieza, la alimentación balanceada, la buena alimentación. ¿El tercero y el cuarto? El tercero sería la práctica de las posturas, el cuarto sería la práctica del pranayama, que son los ejercicios respiratorios, el quinto sería la práctica del control de los sentidos, el mantener el control en los sentidos de percepción. El siguiente es la práctica de contemplación, de contemplar algo y hacerse uno con eso que estamos contemplando. El próximo es la meditación, que es el hacerse uno con nada, ese estado de no mente. Y el último, pues, es el estado ya de iluminación, de entendimiento y de fusión con todo el universo. Bueno, por lo que me dices, el yoga es un estilo de vida, pero vamos a tener más, vamos a escuchar y a ver, se habla, a ver de qué está dentro de este esquema, este estilo de vida, la ecología, la armonía con la naturaleza. Y en regreso venimos con más para que ustedes conozcan las principales asanas, las principales posturas de yoga. Ya venimos aquí con Mujeres en Todo. 5 beneficios del yoga Flexibilidad general Con la rutina, el cuerpo se relaja y se flexibiliza. Con esto disminuyen tensiones musculares y dolores. Además, fortalecemos músculos y ligamentos. Mejora de la circulación Transporta más oxígeno a las células, con lo cual evitamos malestares musculares, respiratorios, cardíacos y ayuda a tener estables los niveles de hemoglobina y glóbulos rojos. Descenso del nivel de cortisol El cortisol es la hormona del estrés. La misma al dispararse frecuentemente debilita la memoria y causa enfermedades como depresión, osteoporosis y presión arterial alta. Con el yoga, el cortisol se regula y el cuerpo se educa para no drenar el cortisol de manera negativa. Cuestión de peso Mantiene el cuerpo en constante movimiento. Siempre se están quemando calorías. Luego de cierto tiempo, la persona adopta también ciertos hábitos alimenticios que le permiten tener siempre una figura saludable. Ondas cerebrales Ayuda a la coordinación Tiempo de reacción de la persona, memoria e incluso coeficiente intelectual. Por lo que esta práctica es recomendada para adultos y niños. Bueno, nosotros aquí conversando precisamente sobre los beneficios del yoga con el profesor Pedro Luis Otero y también Verónica Curiel nos está a punto de mostrar las distintas asanas. Las asanas son las posturas, ¿no? Sí, cierto. Se entiende como postura. Se entiende como postura. Y cada una de estas posturas que nos va a mostrar ahorita Verónica tiene una simbología, tiene un significado y tiene unos beneficios para distintos grupos musculares, ¿no? Cierto. Las posturas trabajan ciertos grupos musculares. Los nombres de las posturas en sánscrito siempre hacen referencia a la figura que se dibuja con el cuerpo. Tiene su simbología. Se trabaja mucho con la orientación en el espacio. El oriente, el occidente, por donde sale el sol, por donde baja el sol. Las posturas tienen como, digamos, como parte de sus beneficios el que libera los canales de energía, por donde fluye la energía de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra existencia tiene un motor energético como todo en el universo. El universo es energía que se manifiesta físicamente en diferentes formas de vida y en diferentes formas, pues, de planetas, de rocas, de todo lo que existe en el mundo físico. Igual nuestro cuerpo, pues, es la manifestación de una energía, ¿verdad? Que está encarnando y nos da vida. Esa energía fluye a través de nuestro cuerpo por canales de energía que, valga la redundancia, que conocieron y estudiaron antiguamente los antiguos yoguis, así como los profesionales de la acupuntura y diferentes ramas de terapias energéticas. Los chakras, los canales de energía que llamamos nadis. Entonces, parte de lo que hacen las posturas de yoga es desbloquear ese flujo de energía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podemos comenzar con los saludos al sol, ¿verdad? El saludo al sol, como está haciendo Verónica ahorita, es una rutina que se realiza tradicionalmente al amanecer. Los yoguis antiguos se colocaban frente al sol y comenzaban a hacer esta rutina de movimientos. Esta es una rutina de movimientos muy completa, ¿verdad? Donde se comienza a mover todo el cuerpo, sobre todo la columna vertebral. ¿Esto funciona por rutinas de movimientos? O sea, una asana funciona como rutinas de movimientos. Hay rutinas de movimientos. De hecho, la práctica de yoga es una rutina completa, ¿no? Donde hacemos, tenemos varios grupos de asanas. Por ejemplo, comenzamos con el saludo al sol, que es una manera de generar energía interna, de generar el calor interno, de poner a desbloquear todo el cuerpo. Porque como ustedes ven allí, se estira todo el cuerpo, sobre todo la columna. La columna es muy importante para la práctica de yoga. Por la columna es donde fluyen los canales principales de energía. Claro, una de las extremidades inferiores con las superiores. Exacto, la columna es, pues, básico. Y se dice, pues, en nuestra filosofía que la vejez se encuentra en el estado de la columna. Cuando la columna se comienza a ser rígida, comienza, tú sabes, las contracciones musculares comienzan a tener ese envejecimiento en la columna, se joroba y eso, se puede decir que la persona está envejeciendo. En cambio, cuando la columna está flexible, tiene movimiento, los nervios que están por dentro de la columna, influyen la energía por ellos, y ellos están en buena condición, lubricados y cumplen sus funciones óptimamente, Entonces se dice que estamos, o sea, todos nos conservamos jóvenes. De alguna forma, entonces, el yoga te puede ayudar a que todo este proceso de envejecimiento tenga cierta lentitud, por lo menos es inexorable, pues, todos vamos hacia allá, pero por lo menos que la calidad de vida de una persona que va envejeciendo a usted sea óptima. Notablemente, notablemente. Los yoguis tienen la fama, pues, de que ellos mueren a edades bastante avanzadas, ¿no? Y mueren, pues, sin mucha enfermedad y sin mucho sufrimiento, porque mantenemos el cuerpo joven, lo mantenemos en movimiento, la sangre, mantenemos el cuerpo oxigenado, que es muy importante. A mí me gusta asociar la palabra enfermedad con el término del fermento, enfermedad, como estar como en fermentación. La fermentación es un proceso que se da en un ambiente bajo de oxígeno, donde no hay oxígeno o carece de oxígeno. En cambio, cuando nuestro cuerpo está bien oxigenado a través de la respiración que estamos realizando, por ejemplo, en el saludo al sol, que es dinámico, dinámico, cada movimiento en el saludo al sol va sincronizado con la respiración. Por ejemplo, ella ahorita va a inhalar, llevar el pie hacia atrás, exhalando, flexiona los codos y bajas, inhalando, eleve el pecho hacia arriba, abre los pulmones, exhalando, hacia atrás y estira la columna, ¿no? Entonces, esa oxigenación, pues, nos oxigena todas las células de nuestro cuerpo y las mantiene jóvenes. Qué maravilla. Ahora, mucha gente pudiera decir, oye, yo no puedo hacer eso, eso es muy difícil para mí. Con la práctica se logra, o una persona, pues, logra hacer lo que está haciendo ahorita Verónica, pues, muchas personas dirían, bueno, este, oye, eso es muy difícil para mí. Sí, por supuesto. Bueno, en mi caso, me pongo como ejemplo, porque, pues, es lo que yo mismo les puedo decir. Y cuando yo comencé mi práctica, yo fui a mi primera clase de yoga y yo salí realmente abrumado, pues, yo dije, yo no puedo hacer lo que están haciendo estas señoras aquí al lado mío, ¿verdad? Yo no tengo la flexibilidad, no tengo la capacidad física para hacer este trabajo, ¿no? Pero me gustó tanto como me sentí después de la clase que yo seguí. Y bueno, y con el tiempo, sí, pues, pude ir avanzando y comencé a hacer, a tener una flexibilidad y una apertura física que, pues, no conocía en mi vida. Bueno, la idea, amigos, entonces, es que todos practiquemos yoga y tengamos así beneficios para nuestro cuerpo, para nuestra mente y también para nuestro espíritu. Pedro, muchísimas gracias y también a Verónica por haber estado aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando sobre el yoga porque hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, amigas que me están escuchando y amigos, el yoga para los niños es un tema en sí mismo que merece un programa. Pero bueno, muchísimas gracias a Pedro, otra vez lo invitaremos y a Verónica también por esta enseñanza en vivo de las distintas asanas. Nosotros nos vamos a prensa con información.